todo este piso que está aquí abajo ya ya no va aquí veo que también es un poquito más hondo el piso ok ya lo vamos analizar ahora entonces vamos a ver qué hay de aquel lado es importante también esta parte cuando hago cuando hago mi estructura necesito tener cierta separación de ahí para que la casa ventile porque a veces la ponemos tan cerca que la casa no ventila entonces el apartamento tiene problemas demasiada humedad y se generan ácaros vamos a la habitación a ver cómo estamos aquí por igual estos muros no van a no van a llegar las grietas esto es importante el ve por qué pasa en esta grieta normalmente eso pasa cuando el piso no tuvo muy bien asentado o sea no apiccionaron bien con máquina en la tierra se abrió y el cemento se dio y eso es lo que pasa allí vamos a ver que aquí tenemos un baño de este lado que tenemos el patio a importante lo de aquí mire en el patio usted se fija que allá al lado tenemos vecinos y que esa ventana vamos para adelante es importante que la ventana de nosotros no coincidan perpendicularmente con la del vecino porque se rompe la vivacidad lo vemos nosotros ellos me ven a mí entonces no quiero que por ahí también lo vamos sabiendo dónde colocar la ventana en función a ellos para que no queden paralelas entonces louis de este lado lo importante es que la mata no nos caiga encima y nos caiga encima louis se acabó la película entonces fíjese aquí lo que voy sintiendo lo que quiero tratar de ver louis que lo que creo que es es que el tejido exactamente se hunde el tejido está un poco hundido ahí lo que va a pasar que cuando llueva el agua se va a acumular para ese lado lo que tengo que hacer desde el principio es que cuando tumbemos la casa se va a la casa el material que se saque de abajo de la casa se contemple aquí louis para empujar el agua hacia el principio de la casa porque ese material que estoy sacando pago me tiene que servir y también parte de lo que voy a derrumbar para yo poder completar y nivelar el terreno así no tengo compras de material eso es muy importante lo otro que también estoy chequeando louis es cómo viene la sombra tenemos la facilidad de que son la más o menos las diez once diez y media y aquí está difícil un cubo de sombra de sea así en mi estructura tengo que tratar de poner de este lado a la derecha las habitaciones las áreas que quiero que sean más frías que son las habitaciones de la los las sale del comedor y del otro lado donde me va del sol en la tarde voy a ponerse que quiero que le dé más sol que son cocina baño y lavado de manera que este sol elimine la humedad ok y no se merecen acá aquí aunque sean parte más rengüedad eso es muy importante aquí por otro según lo que veo el terreno tiene así lo cogemos con un láser vamos a ver 10 metros tiene 10 metros de ancho aquí atrás hay que confirmar ahora allá adelante si tenemos los mismos 10 metros y cuánto entonces va a ser la profundidad yo creo que puedo coger la profundidad de aquí hay si se puede hay llegó el swing déjame ver vamos a ver cuánto de aquí se dice pandilla a mí lo veis el hilito aunque tienen 14 puntos 90 o sea que normalmente son 14 puntos 90 14 90 por 10 metros tiene que abrir un poquito más así porque yo lo siento más malante miguel y usted tiene la intención de ese apartamento para rentar y uno compra la propiedad en un buen precio la ve fea que es muy bueno comprar así porque el precio se baja la percepción del mercado es como que otra la gente dice no porque tiene mucho monte es que eso decir es que no se puede hacer nada y la dan muy barata por poder sobre una necesidad que tengan por ahí entonces desde así cuando uno toma la propiedad en oportunidad uno dice esto 14 puntos 90 por 10 metros como lo puedo aprovechar yo como que al máximo de qué manera yo le saco el jugo al terreno y me robo la atención de los inquilinos sólo primero que va a pasar el error que cometíamos antes cuál era a que veníamos lo y yo aquí al terreno y decíamos yo creo yo que aquí lo que puede hacer louis es tal cosa y hacíamos un apartamento en función a nuestro gusto a lo que yo entendía y a veces louis a los mismos problemas que yo tengo hoy que son muy diferentes los problemas que tienen los demás que viven por aquí entonces cuando si es un apartamento o muy grande o muy pequeño o muy caro o demasiado barato entonces el mercado nos quiere pagar entonces como no somos ellos que vamos a vivir aquí cuáles son las cosas que el mercado se está buscando y el mercado aquí en san pedro y al final se divide en ocho grupos en ocho nichos de familia que algunas están atendidas en este apartamento de aquí en el de allí alguna y otra quieren vivir en la zona pero no encuentran eso es lo que normalmente pasa a veces entramos por esta calle y nos dice cuánto hay disponible en esta calle yo que ninguno no vi ningún letrero es difícil y por qué difícil louis dígame usted por qué entonces hay un techo la palabra clave calderón es que todo le queda cerca y la principal razón de ser de una renta es que yo quiero comprar o rentar en esa ubicación porque me resuelve la vida cerca de este punto tengo mi trabajo cerca de este punto tengo la escuela de los niños cerca de aquí viven los viejos los principales negocios están por aquí los hospitales las vías todo ahí alrededor de mis radios está esto me hace mucho sentido rentar ahora me da igual louis renta en esta propiedad o renta que está al lado lo que quiero estar es en esta zona me doy entonces qué hace la gente cuando va a rentar a que viene aquí la zona y en esta zona que donde está todo cerca comienza bueno vamos a ver que tenemos supongamos que yo buscando encuentre cinco apartamentos y los cinco que encontré son iguales de tres habitaciones cual voy a coger no tanto en la misma zona si tengo cinco apartamentos iguales de tres habitaciones cual cojo con cual me quedo vamos a hacer lo real hay uno de los cinco que están en la zona louis hay uno que cuesta 10 mil otros 11 otros 12 otros 13 y otros 15 mil pesos con cual me quedo si los tres son iguales el más barato claro entonces cuando yo tomo el más barato que este que va a tener que hacer los otros apartamentos o bajan el precio o no se van alquilar y ahí se arma una guerra de precios louis en donde yo como dueño voy a tener que obligado a bajar porque tengo otro igual al lado más económico en la misma zona porque me está sentando la zona no la calidad del piso ni la calidad de la ventana ni la calidad de blog no le interesa eso no es por ahí no le interesa ni siquiera el mismo tamaño un chismado es más chiquito más o menos igual no le interesa el tipo de baño ni la cocina ni están a este nivel eso no es de ello usted ha dicho la palabra y por qué más no le interesa luís usted lo dijo ahorita porque uno dice porque hay cosas que son más importantes que eso que es la ubicación yo tiene esa ubicación porque lógicamente estás cerca de las cosas que hay sobre la vida le baja la cantidad de dinero que tienen que buscar mensual porque si yo no tengo que dar un viaje de una hora pues bajo la gasolina bajo el transporte y la vida mía me rinde porque entonces tengo que dar un viaje para llevar a los niños para después ir para el trabajo para después y al final lo que está buscando yo bajar dinero así como louis buscó bajar dinero al coger de los tres el más barato entonces qué es lo que yo no tengo que hacer louis si todo en esta zona son de tres habitaciones y yo sé que hay uno que más barato que de 10 si yo hago un apartamento igual de tres habitaciones que va a hacer una guerra de precio louis en donde yo por este voy a estar obligado a bajar el precio porque estoy hablando al mismo grupo de personas entonces qué pasa con la familia que no necesitan tres habitaciones una persona sola o una pareja joven que se casó pero no tienen hijos yo lo que sugiero es que en san pedro en esta zona por lo que he estado estudiando si de una habitación o de dos pero tienen que ese apartamento que sean mixtos yo voy a explicar eso ahora si las casas que existen en san pedro que existieron hace 70 años en ese tiempo no la hubieran hecho todo de blog hoy esas casas por dentro se pudieran modificar sin hacer muchas cosas de estructura y yo una casa grande la divido en cuatro pequeñitas y las rentó mejor pero en aquel momento cometieron el error de hacerlo todo en blog las casas son rígidas y ahora las casas no se pueden adaptar a la nueva necesidad del mercado entonces el negocio se cae porque la casa está quedando está nadie la quiere entonces qué debe de pasar si yo sé que la demografía baja que las familias cada vez son más chiquitas pero hay más familias tengo que tratar de que mi estructura hoy comience de dos pero mañana se pueda convertir en una para que con los años se es redacte al mercado y miguel pueda lograr retirarse si no a miguel le va a pasar lo mismo que le pasaron a los dueños de casa desde el 1970 entonces eso es lo que veo no toda la estructura tiene que ser en blog lo que pasa es que antes se pensaba como que todos los muros descargaban el peso lo que que todo el mundo tiene una responsabilidad estructural y no es así hay muros que si tienen que tener una condición de hormigón armado para descargar peso al suelo pero hay otro que simplemente fungen como división entonces si esas que van a fugir como división si llevamos el peso del edificio por los estaremos y lo que están interiores lo distribuimos una manera tal que yo pueda ajustar el mercado y mañana poder cambiar interiormente le saca el dinero hay una renta que se llama renta en frío y renta en caliente si pasa una muchacha por ahí y viene louis sin conocerla y se hinca y le saca un anillo y le usted cree que va a decir ella que no y quién es de lo que yo no lo conozco porque es en frío ahora si louis conoce esa muchacha y la trata y la trata y la trata y la trata llega un punto que es ella que está loca que louis se decida porque hay un tema emocional así mismo pasa con la renta si yo voy a alquilar un apartamento y el apartamento se lo voy a alquilar a la mamá a una señora ya de 7 edad de 80 años que lo que está buscando que el apartamento tenga cierta facilidad para si de ruedas que el apartamento yo pueda entrar y salir en rampa que ninguno de otros apartamentos tan por aquí tienen esa facilidad que muy barata que dicen los hijos a pero louis tiene el único apartamento que está pensado por una persona mayor y nosotros los cinco hijos no da igual pagar el doble por ese apartamento porque somos cinco que son 15 mil pesos entre cinco nada entonces esa renta emocional es donde miguel consigue más dinero porque está atendiendo un segmento específico del mercado que aquí en san pedro nadie lo atiende entonces qué está pasando porque yo porque ese apartamento que está ahí no tiene el baño mancho para que uno se lleve a poder acabar o porque tenemos que entrar en escalera y no una rampita luís cuando me cuesta una rampita nada pues cemento cuando lo que pasa que no lo pensé así del principio cuando lo hago así lógico le saco el doble a lo mismo blog las cosas escasas se vuelven que valiosa yo veo que todos tienen un sufrimiento aquí no tienen parqueo es un problemita el parqueo me doy cuenta ok me doy cuenta entonces si yo en mi proyecto soy el proyecto apartamento que tiene los parqueos ahí entonces lo parqueo lo alquilo aparte no es que el apartamento viene con un parqueo no el apartamento cuenta 15 y el parqueo aparte si lo quiere cuando tanto que va a pasar que de los inquilinos el que tenga el cáncer el problema que un carro nuevo y no quiere pagar fuera se va a pagar el parqueo y la señora que se mudó de 80 años que no tiene carro no lo utiliza por eso no tiene que tener un parqueo vacío y abajo a un apartamento le doy dos parqueos y a otro lo hay cero porque están pagando aparte ojo allí lo otro lo que pasa en el techo yo subo los techos louis que veo blog tuberías tinaco porque en el techo no hacemos un área social con una pequeña pisita un jacuzzi chiquitico que cuesta por muy poco 650 mil pesos y acus y yo puedo hacer un compañero los niños a las de los niños del barrio cuánto me pagarían por un área echada con jacuzzi por un cumpleaños será que me pagarían una tarde tres mil pesos para el kilómetro claro que me dan y ahí tienen su balbu y que lo pasan bonito y hasta más entonces el techo lo tengo que poner a parir dinero los parqueos a parir dinero los apartamentos a parir dinero el wifi a parir dinero el gas a poquito pero cuando voy sumando le estoy sacando el doble edificio de al lado y ahí el negocio para quién no para calderón para miguel